¡Alerta, guardián! ¡Ha funcionado! ¡Estás vivo! ¿No sabes el tiempo que llevo buscándote? Soy un espectro. Mejor dicho, soy tu espectro. Y tú... bueno, llevas muerto mucho tiempo. Así que vas a ver muchas cosas que te costará entender. Aquí no estamos a salvo. Nos van a despedazar. He de llevarte a la ciudad. ¡Espera! Estoy aquí. Hay que moverse. ¡Deprisa! Este lugar es un antiguo cosmódromo. Un puerto espacial ruso. Ahora está en cuarentena. Y es muy peligroso. Pero solo podemos avanzar a través de esta muralla. Tengo que llevarte de vuelta a la ciudad. Vamos a necesitar una nave. Pero antes, tengo que encontrarte un arma. Sigamos avanzando. Cuidado. Están por todas partes. Es arriesgado. Pero voy a traer más luz. Sistema militar reforzado. Sistema militar reforzado. Listo. Cables desgastados y óxido. Listos. Cuando active este interruptor, tendremos problemas. ¡No! ¡No! Sin duda no se alegran de darnos. Ahí hay un fusil. Por algo te traje de vuelta. Perteneces a la clase de cazadores, por lo tanto no te da miedo el riesgo. Así que sigue avanzando y prepárate para luchar. ¡No! Concéntrate. Si el rastreador parpadea, significa que hay problemas cerca. ¡No! 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 Los caídos son carroñeros. Piratas alienígenas hurgando entre los escombros de la humanidad. Hablando de piratas, hay un alijo de botín. Cojamos lo que hay adentro. ¡No! 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 Equipo de incursión de los caídos. Las cosas son peores de lo que esperaba. ¡Gracias! ¿Sigue luchando? Estoy escaneando en busca de naves cercanas. ¡Gracias! Lo estoy haciendo muy bien. Concéntrate en los caídos. ¡Gracias! 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 Gracias a la luz. Pensaba que no había más guardianes por aquí. Oye, he perdido a mi escuadra. Necesito refuerzos. Y... Acabas de volver a la vida, ¿verdad? Recibimos tu llamada. Queremos ayudarte. ¡Qué valientes! Me gusta. Menudo primer día te espera. No hice correctamente la exploración del perímetro y ahora... Tengo que encontrar a mi equipo antes de que les pase algo malo. No te muevas. Te llevaré a la ciudad en cuanto termine. Ya he llegado hasta aquí. Déjame ayudarte. Lo entiendo. A nadie le gusta que lo ignoren. Los guardianes sois más fuertes unidos. ¿No es así? Hablas como el comandante Zavala. Adelante entonces. Y alerta. Esto se va a poner feo. Pero seguidme. Y viviremos. No te fallaremos. Seguidme.